Los hechos se presentaron en zona urbana del municipio de Santa Bárbara, en la vereda El Guayabo, hasta donde uniformados de la policía lograron interceptar a una menor de 15 años en poder de 4 kilos de marihuana cuando se transportaba en un vehículo intermunicipal. En Santa Bárbara, en zona urbana, se capturó un menor de 15 años, quien llevaba en un bolso 4 kilos de marihuana prensada. Fue capturado o aprendido por el personal de infancia y adolescencia que laboran en este municipio. Pero lo que nos llama la atención es que de los 3.600 capturados que llevamos este año por microtráfico, el 10% son menores de edad. La droga pertenecía a Delincuencia Común, quienes son los responsables del microtráfico en este sector antioqueño. Los alucinógenos pretendían ser comercializados dentro del municipio. Los padres, en la mayoría de los casos, serían responsables de las acciones de los menores, afirman autoridades. Esto es falta de control de los padres del menor. Dejar a nuestros hijos sin ninguna protección y cuidado de sus padres o de los adultos o de los responsables del cuidado de los mismos. Muchas veces también obedece a que los mismos padres están vinculados a la venta de estupefacientes en estos municipios. En lo que va corrido del año, se han aprendido a 361 menores utilizados en la comercialización de estupefacientes en el departamento de Antioquia.